¡William! ¡William! ¡Echan los tantitos para acá! Lo llaman William y ha provocado revuelo entre las mujeres mexicanas durante la visita del Papa Benedicto XVI a León. Se trata de uno de los guardaespaldas del sumo pontífice, quien al paso entre las vallas que esperan la salida del Papa a las afueras del Colegio Miraflores, gritan su nombre en busca de llamar su atención. ¡William! ¡William! Mientras cientos de personas aguardan para ver por última vez al máximo jerarca de la Iglesia Católica en León, él reparte postales, saluda y se toma fotografías, convirtiendo la larga espera en un momento agradable. Por tradición, la Guardia Suiza, bajo el mando de Domenico Gianni, jefe de la Gendarmería Vaticana y guardaespaldas personal del líder católico, son quienes se encargan de su seguridad. Sin embargo, durante su visita a nuestro país, tuvieron que coordinarse con el Estado Mayor Presidencial. La Guardia Suiza es un cuerpo militar. Como parte de su formación se les entrena en procedimientos y manejo de armas modernas, aunque también se les enseña a manejar la espada. Jocabet Cruz, El Universal.